Y, ¿qué tal? Aquí estamos en Bloodsteiner y por fin, después de mucho buscar, he encontrado un camino para seguir y es que resulta que después de matar al dragón de la cabeza, yo lo he llamado un perro de dos cabezas, pero bueno, nos daban lo de hacernos la foto y la foto servía para hacernos un pase que nos lo daba este hombre. Y ya lo tenemos. Como llevo un rato jugando, pues he decidido empezar a grabar desde aquí. Ahora tenemos que llegar allí, que no sé cuál es la forma más rápida de llegar, creo que voy a llegar mejor andando. Tenemos que ir al... a donde está el tren. Vamos a mirar. El camino más rápido es... bajando por aquí... baja, baja, baja... no, por aquí no hay atajo, tío. Pues no, tengo que ir desde aquí arriba. Qué raro, tío, la vuelta que me van a hacer dar para llegar hasta aquí, ¿sabes? Que encima tengo que salir fuera. Bueno. ¡Uh! A ti no te quiero ver, ya te he visto. Maldito bibliotecario. Vale. Ahí hemos dicho. Me gustaría guardar porque creo que lo que viene... va a ser difícil un enemigo o algo así, porque meternos en una zona nueva... Os llegas. Vale, entonces... ¿El ascensor es lo más rápido? Supongo. Al menos el objetivo lo tengo claro. Sigue bajando. Ahora salimos fuera. Y tenemos que dar la vuelta... Sí, hombre. Este aparte de mi camino. Me queda mucha vida, eh. Esto me queda bastante, la verdad. Es un poquito exagerado. Voy a guardar. Uy. Ver aquí. Vale, ahora sí que... Paso de ti. Bueno. Experiencia gratis por un golpe. He cambiado mi arma. Ahora voy con un hacha tocheta. Y subida de nivel. Como veis, quita bastante. ¿Qué? ¡Eh! La balances. ¿Ah? ¿En serio? Mira, tía. Bien. Ahora podemos pasar. ¡Olé! ¡Oy! Nuestro enemigo. Espera, no vine aquí para pelear. Entonces no deberías haber venido. ¿Siempre este desigual o qué? Pero creo que el combate deberá esperar. Este tren... Aprende rápido. Tengo asuntos que resolver más adelante. Pero estoy de... Empugna con una brujería potente. Que controla estos carruajes. Seguro un hombre tan hábil como tú puede resolverlo. Exploré un poco en el interior. Pero hay un área que no puede atravesar por la hechicería que requiere. Ah, bueno. Yo también tengo asuntos pendientes más adelante. Más adelante. ¿Quiere decir que estamos en tregua? ¿Por ahora qué? Ojo, se nos escapa el tren. ¿Por qué hay un cronómetro? ¿Por qué hay un cronómetro? ¿Y qué pasa si se acaba? ¿Qué es el tiempo? Gracias por ayudarlo, eh. Eres súper servicial. Vale. Estos ninjas los estoy pegando una paliza que no sé ni cómo atacar aún. Ojo, este tío quita más que yo. Ah, hay algo ahí, tío. El día ha venido por arriba, seguro. Uy, pero una habilidad. Ni siquiera sé cuáles usan. No la haga voladora. Bueno, no tiene sentido. Ojo. ¿Ponoces el balde por arriba? Capacidad de munición arriba. Por esto puedo llevar más munición ahora. Creo que es para eso. 2.000 monedas. Vale. Lo atajo. ¿Por qué hay un contador de paso? Pero usted, tío, ¿quién es? Quita muchísimo más que yo. Tiene mejores prendas que yo. Voy a pelear él. A ver, ¿qué nos estamos dejando? A ver, ¿qué nos estamos dejando? Voy a volver, ¿eh? Derecho. ¡Tres minutos! Y 400 pasos. ¡Ah, jolines! Una puerta de estas especiales, leches. No sé ni para qué vengo. Los cofres apenas me dan cosas buenas. ¡Ah, mira! Un joder, Bami. A ver, un momento. Eso que es. Equipos. Basura. Toma. Y sin guardar. Gracias, hombre. ¡Oh! ¡Oh! He saltado cuando lo debía Te muero Calidad de Medio martillador Vale, ruido de frenazo de tren Te lo agradezco Olvídalo, no lo hice por ti Bueno, pero igual estoy en deuda Tienes coraje, Liga Fanbentos, Miriam No me queda más remedio Me he puesto la misma ropa, el mismo color que el tío ¿Quién se ríe? Bien, un punto de guardado Como a mí me gusta Toma, por reírte Sabía que una de estas paredes Habría algo A tantos no Voy a mirar en todas Por si acaso Espérate Perfecto Laboratorio de hechicería subterráneo Tengo muchísimo daño Lo cual Me va muy bien Uy, una silla ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? Estamos subiendo de nieve Aquí como si lo hubieran mañana Vienta negra Bueno, para cocinar ¿Qué haces esto aquí? Ah, Miriam Dominic ¿Qué haces aquí? Podría ser el traído Busco a Zangetsu ¿Lo viste? Si luchamos juntos A bordro del tren Creo que mal interpreté Sus intenciones ¿Qué? Zangetsu estaba contigo Pero eso es ¿Hay algún problema? Le pedí que fuera A las arenas subterráneas Pero debe haberme ignorado Si lo ves otra vez Podría decirle Que quiero hablar con él Bueno Alfred Podría Podría Tenderle una trampa A cualquiera de nosotros Espero que Zangetsu Tenga en cuenta Lo más importante Gracias Miriam Y cuídate Hasta luego Una chorrada de conversación Esta rana Cuídate Y me van a envenenar a mí ¿Aquí da veneno? Ah, no Resistencia al veneno ¿Puedo curar ahí sentado? De hecho me estoy haciendo daño A ver A ver Punto de guardado Es un fallo Darte un punto de guardado Justo después de envenenarte Creo yo Salta Vale Vale ¿Cómo llego ahí? Ni idea ¿Qué? Un punto de guardado Un punto de guardado Un punto de guardado Ah Muere ¡Muere! Muere ¡Muere! Ah Este me va a dar una habilidad nueva. Rayo reflector. Viaja. A ver, lo tengo equipado. Aumento del alcance. Viaja solo en rayo de luz. Ojo. Ahora esto me abre caminos. Me había venido a guardar. Vale, más vida. Me he curado. Curación. Rastora PV de forma gradual mientras el fragmento está activo. ¡Maldito Mimic! Curación. Curación. No lo veo. Ah, aquí. Tengo el Vitralus. A probarlo. En cuanto pueda. ¡Oh, no puedo entrar! No puedo entrar. Vale, esto me abre muchísimos caminos. Tengo un momento. A ver. Buah, vaya pastel. Si no he curado una birria. 5, 5, 5. 5, 5, 5. Buah. Toma. Toma. Tato negro. Equipo de acero de Gamal Gamal no sé qué Vale, pues punto de guardado Vale, perfecto, increíble Espectacular Pues ahora tenemos varios sitios a los que ir Lógicamente no me voy a acordar ni de broma Cuáles son Uy, esa librería la habría leído Creo que no Vale Es que no sé si tengo Alguna técnica para el arma que llevo 0 por 80 Espectacular Vale, pues esta zona Prácticamente Bueno, hay unas misiones Que se me ha olvidado hacer, por cierto Es aquí donde tenía que ir El catedral La catedral era Sí Es la única opción que me queda Catedral Y había sitios donde podía reflectar El problema es ¿Dónde? ¿Aquí? Vamos a ir primero Uf, no estoy muy seguro de que fuera aquí Pero ya que estoy Si le vamos a guardar A partir Eso de brujas Estas raras ¡Ajá! Vale, si no era aquí... Era aquí. Aquí. Aquí no podía pasar. ¿Verdad? Vale, vamos a ir al otro. ¿Qué arma es tan potente pero tan lenta? Eh, no. Ahí. Aquí era el sitio donde rebotar, ¿no? Madre mía. ¡Ah! ¡Termonía nuevo! ¡Venga! Me gustan todos estos sitios, eh. Momentum. Vale, ¿cómo le eches algo de aquí? Que aquí hay algo. Ah, esto es solo un atajo para llegar hasta aquí. Vale, ¿cómo hago? Vale. Me voy a caer y me va a dar mucha rabia. Pero bueno. Rayo reflector. ¿Qué tengo que ponerme para...? ¿Cómo lo hago, esto? Agachándome. No hay un pastel. Vaya. No le gusta nada esto. No. No hay un azul. Yo no. No hay un azul. No. No hay un azul. Ahora sí. Todo para ir allí, que seguramente la vaya a liar. Todo este rollo para llegar al mismo sitio donde acabo de estar. ¿Qué te va? ¿Qué sitio tan extraño? Ahora vengo, voy a por el cofre, ya que estoy... Me he dejado sitios atrás, ahora por mirar. ¡Diadema de trueno! ¡Hijo, quiero quitarme la diadema, digo, la capucha de lupina, tío! Al final me voy a tener que sacrificar daño, ¿eh? A ver... Tiene que haber algo que pueda lanzar, ¿no? Esto se está complicando de mala manera. ¡Uh! ¡Qué rayazo me ha pegado! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Vaya! Revento a la pared. Y aquí estamos. Tengo que ir hacia el otro lado. Tengo unas cuchillas súper majas. ¡No! ¡Qué rabia! ¿Quién ha estado yo? ¡Ojo! Un dragonazo. Tiene bastante vida. Y... Taba bastante también. Equipo de oro. Vaya. Anillo. Trashuman. Uy, ya tengo uno equipado. Que no hay ninguno que me suba todo. Pues está bien. Pero me baja la suerte. Con lo cual... Descartado. ¿Y no lo puedo equipar dos Trashuman antes? Creo que sí. ¡Oh! ¡Oh! Aquí acaba mi aventura. ¡Hasta silla! Esperaba que la silla fuera un enemigo. ¡Hombre, tú! ¿Qué tal? ¡Haliki! ¿De aquí qué hago yo? No puedo avanzar. No sé lo que hay al otro lado. Bueno. Opciones que tenemos. Ahora mismo. El camino ese de allí. Y ya. Quiero matar. Hombre. Pero dame la habilidad esa del rayo raro. ¿Puedo empujar esto para allá o desaparece? No, no vale para nada. ¿Nos podéis mover un poquito más rápido? Piedra. ¡Oh! ¿Por qué me queda tan poca vida? No mecéis mucha ilusión, pero voy a gastar unas pociones. Las pociones pequeñas no valen para nada, tío. Me estáis empezando a molestar. Vale. ¡Ah! O sea, algo de una que me han transformado en otra. Bien. Unos mímicos. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Esta zona no tiene buena pinta. No, ahí está un punto de guardado, tío. Nada. Perfecto, increíble. Me caigo por saltar pronto. O tarde. Sabía que alguno me iba a dar. ¿Me he hecho un punto abajo? ¿Intento bajar? ¿O me voy a arrepentir? Me he hecho un punto bajo. Un punto bajo de todo. ¿Beijito? ¿Beijito a guardar? ¿Beijito a guardar, tío? ¿Beijito a guardar, tío? ¿Beijito a guardar, tío? no pasa por el mejor tiempo es que solo 5 ahora a lo mejor subiendo del nivel para esta zona está pasando miedo ya la llave y no se que momento ojo el dragón de abajo era pequeño entonces ponte pie uuuh 92 hasta ahora seguimos el rato uff ya en serio dame un nivel no me das habilidad que triste uuuh dragón me faltan zonas por visitar al detrás eh balón del término a los enemigos son siempre iguales estéticamente iguales ahora aquí hay muchas cosas para ver y me estoy dejando otras tantas detrás hay que volver por aquí no cuando a golpe no tienen mucha vida mitri que pasa de darles el segundo golpe tío vale no se puede abrir desde aquí hay que pegarle agachado uy mira la vida impresionante paso puedo volver a la base intentar mejorar esto y aquí arriba hay algo no si no me dan no eres feliz y tu haz algo ahora zonas ah vale aquí no puedo vale esta no se puede debería de marcarla ay ay un mini dragón ah 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 un momento tengo aquí una sala una sala ya nos conocemos sillas ya nos conocemos sillas no me podía agachar no debería haber una sala de transporte por aquí cerca pero la guitarra no se lo que hace un poquito de liadiña aquí estamos vale perfecto un atajo o algo así qué tipo de ataque hace esta gente me ha dado nada venga ya otro camino sin salida pues nada ahora sí que ya ya me he matado sin querer por dónde voy a ver esto está explorado aquí hay pinchos aquí no sé por qué no podía ah donde el dragón vale y esta zona es la que me faltaba por explorar y luego tengo que ir a un sitio que creo que es aquí aquí o aquí no 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 Eran fresas, creo que van a ser importantes para hacer algún tipo de comida. Hmm, por aquí, por aquí, luego por encima justo, ahí va, espera, espera, me veo un huevo de dragón, ¿sabes? Yo ni saber para qué es esto. ¡Venga! Falta una llave... ¡Vale! Guardamos... He guardado... Ahora sí... Sanguinante... Han ido el 24... Vamos a probar otro... Al menos está la zona vista... ¡Ojo! ¡Me sube la fuerza! A ver... Un enemigo para comprobarlo... ¡Papete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco de bicho! ¡Hala, que te pire! ¡Oh! Habría de lanzar el hacha hacia delante ¡Va a estar rozadizado! ¡Toma! Por aquí no podía avanzar ¡Porra! ¿Entonces? Por aquí no podía, por aquí tampoco Y por aquí sí Aquí no lo he marcado, tío ¡Au! Te da un camino por ver Si no he bajado a lo mejor es por algo ¡Yup! ¿55 aún? Sí Da igual el nivel en el que estoy Siempre me va a dar La misma fuerza Espero que este camino lleve a algún sitio ¡Ah! He confundido mi espada Que ya no la tengo equipada Con el enemigo Si está muerto su hacha no me hace daño A ver Palabras sabias Reduce el gasto de EPM Bueno, no está mal ¡Joder! Que me caéis muy mal Esto está llenísimo, tío Y los atajos no los uso Y quizá debería estar bien Eh, que te he dado Paso de ti, tío No, no, no Debería ir por arriba, ¿no? Siempre pasa igual Bueno No es tan mala No llego a ningún sitio Desde aquí Así que pasando Hasta luego Por aquí llego Estoy llegando donde antes No llegaba ¿Ves? Ahí estamos Ojo La pared arriba, tío Conteojos medidores La vida del enemigo Ostras Esto lo tengo que poner No Lo voy a equipar Pero del tirón Me baja muchas cosas Pero me da igual Bueno, esto me va a ayudar muchísimo Ok ¿Dónde pone la vida? Estoy pegando a unos bichos O sea, a la dos Me cago en su prima La vida del millonario Voy por aquí Por ejemplo Falta abajo Cosas por explorar Como siempre Quítate el venero 0p1 Me pone Lo que le falta Para morir Un momento de men ¿Quieres poner un Teotransporte cerca ya? Mira Primero esta zona Esto no sé para qué sirve ¿Cómo es para...? Ah, mira Una revista de pelo ¿Esto? Ah, veo Venga ya Es que paliza Me he pegado el caballo A la nariz Aquí hay un montón de cosas Mira, llave celeste Un gram Aumento de PM Aumento de PV Sí, hay más cosas Increíble Ojo Esto parece algo Tocho Vale, cuidado Creo que no estoy preparado Para esta zona Quita muchísimo esto Ojo fuego Vale, no, miedo Ha sido peor El remedio de la enfermedad Uuuu ¿Puedo hacer esto? Se hubiera acabado antes ¿Puedo hacer ti? No, ahora... ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿No? No, 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 no Estoy sobre el animal Para esta zona ¡Alba! Oye, libro Hazme algo No es más fuerte, si es Vale, no, no, no De aquí tenemos que salir Un golpe más que me tengo que curar Como sea mucho más largo No lo consigo No sé, se hambre la moción ya No da igual No, no me da igual No, 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 no Si esto va a ser muy largo ¿Qué he hecho? No, he subido los niveles No, no, esto es una habilidad Salzar fuego Perfecto Perfecto Perfecto. Oh, se viene. Estoy muerto. Caraboso. Vale, por lo de 8 bits, descartado. Pero, lo hemos probado. Y nada, seguiremos el siguiente juego ya. Siguiente vídeo, quiero decir. A partir de aquí, todas las zonas que lo hemos explorado. Así que ya sabéis, dadle like, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.